Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, soy Irene y bueno, después de un tiempo sin subir vídeo porque he estado mal de la garganta cada vez que intentaba hablar me salía la tos, os traigo este vídeo que lo veo bastante interesante y es que voy a enseñar mis imprescindibles para invierno voy a enseñar cosas básicas que todos deberíamos tener en nuestro armadio y que con ellas puedes hacer muchísimos outfits y conjuntos entonces bueno, no me enrollo más y voy a empezar con el vídeo Bueno, pues voy a empezar por los abrigos, yo creo que como mínimo hay que tener dos uno que sea más de vestir y otro más para el día a día, entonces os voy a enseñar mis dos opciones este lo que compré el año pasado, es de Bershka creo, sí, y es súper gordito es de como limitación de cuero y eso es muy gordo, entonces abrigo un montón y bueno, este yo lo utilizo como básico para ir el día a día a la universidad no pasas nada de frío y es súper cómodo así que bueno, como básico, una cosa así negra que te pega con todo yo creo que está genial y luego para de vestir yo tengo este de aquí que es de Stradivarius es larguito color camel creo que este podría decir y tiene aquí botones lo que pasa es que este tipo de abrigos van bastante abiertos aquí en la parte de arriba y yo recomiendo llevarlos con una bufanda que además con este tipo de abrigos pega un montón y eso, yo os recomiendo esas dos opciones ahora voy a pasar a partes de abajo lo primordial en invierno es ir calentito y lo demás tiene que dar un poco igual pero bueno, para que vayáis calentitos y además vistáis bien yo os recomiendo los pantalones de pana yo tengo estos que me encantan marrones son de Zara y son de pata ancha como podéis ver los tengo de hace bastante tiempo no están muy nuevos que se diga pero es que los uso un montón porque me gustan muchísimo son super calentitos pegan con todo además estos colores para otoño e invierno el marrón me ha gustado un montón y con el abrigo que os he enseñado marrón de antes quedan super bien estos pantalones no tiene por qué ser solo un marrón hay más opciones de colores por ejemplo yo tengo estos que la textura es más pequeñita que los que os he enseñado antes y son rosas, pastel y esto queda super bonito también con cualquier parte de arriba y muy calentitos y cómodos que es lo más importante porque yo cuando era pequeña como que los pantalones de pana me resultaban muy incómodos pero no sé, ahora los deben hacer de una forma o yo que sé son super cómodos otra opción para ir calentita y cómoda es estos de aquí que son de campana son como peluditos no sé si se percibe y son como un pantalón de chándal pero vas como arreglada o sea, yo esto lo uso para vestir no lo uso como chándal ni nada de eso entonces es super buena opción además esto es una goma así que se adapta un montón estos son de extradivarios también y bueno, los tendrán en más tiendas son super cómodos y también son calentitos por eso que os he dicho que tienen como pelito textura de pelito luego otra opción que podría no parecer tan calentita son los pantalones de cuero pero yo tengo estos que tienen por dentro textura peludita así que sí que lo son además con el abrigo que os he enseñado de cuero pegan un montón para este tal black y no tienes que pensar mucho en los colores ni nada de eso así que para un día que te de pereza pensar qué ropa llevar es tan genial y nada son super cómodos también estos se estiran bastante o sea, no estás como ahí embutido que no te puedes ni mover estos son de extradivarios también y estos son de pata normal pero también los hay de pata ancha o de campana lo que más os guste y a mí estos me gustan un montón también combinan con un montón de cosas al ser negros y los veo súper buenos y ya por último el último imprescindible es el típico pantalón vaquero si no queréis eso que sea el típico pantalón vaquero hay otras opciones como estos que tengo yo grises son mom jeans estos son de Bershka creo que ya los enseñé en un vídeo de hace poco y me gustan un montón son muy cómodos también porque esos son anchos y no te aprietan ni nada yo les hago aquí un doblez porque me quedan largos pero eso que esto también te combino un montón con todo y si no queréis los típicos vaqueros azules de toda la vida pues estos son súper buena opción también vamos a pasar ahora a las partes de arriba voy a dejar fuera típicos jerseys y sudaderas porque eso es como obvio y voy a traer cosas un poquito diferentes y bueno vamos a empezar por esta camiseta top que yo me la suelo poner con los pantalones de pana que os he enseñado antes marrones y esa es marroncita la tengo también en blanco con rayas negras y así puede parecer muy básico pero luego puesto eso y con el abrigo largo marrón queda súper bonito el look y eso está súper bien bueno como veréis me gustan las rayas tengo esta tengo una como esta que es igual que esto y no sé sienta súper bien estas cosas además parece que no es calentito porque es como una camiseta pero al final sí que abriga bastante porque esto igual tiene aquí como textura de pelito por dentro vale ahora vamos a pasar a los cuellos altos que a mí me gustan un montón en invierno tengo este rojo que igual es un jersey pegadito y bueno luego el cuello lo puedes doblar tú como como más te guste y esto para invierno está genial además te lo puedes poner con encima otra cosa y que sobre salga el cuellito y es súper bonito y lo tengo en rojo y tengo bueno estos son de lefties que salen bastante bien de precio y lo tengo también en naranjita está un poco arrugado lo siento pero bueno os hacéis a la idea luego pasaremos a este jersey que sí que es más típico pero bueno como tiene aquí el piquito y luego la solapa está dobladita me parece que es diferente este sienta súper bien también así en pico además si te pones unos collares bonitos que se vean por aquí y tal está muy bien este es de Bershka es de esta temporada así que si vais lo encontraréis y es así cortito pero no te entra frío por la tripa ni nada porque no es tan tan corto ahora vamos a pasar al mundo chalecos que a mí me gustan bastante yo tengo principalmente dos primero este que me gusta mucho ponérmelo con los pantalones de pana que os he enseñado pero los rositas porque pega un montón y bueno esto con una camisa blanca por debajo queda genial más abrigan bastante este es bastante gordito y es súper cómodo este es de Bershka también y me parece que queda bastante alegre pero a la vez invernal y me gusta un montón este chalequito y luego tengo también otro marrón como veréis me gusta el marrón pero es que yo creo que para esta época es un color que queda bastante bien pega bastante con el tiempo en general este es de Stradivarius y este no abriga tanto pero bueno para los días que no haga tanto calor está bien también para ponérselo con una camiseta blanca por debajo y por último os voy a enseñar este vestidito os quería enseñar otro vestido también pero está lavando así que no os lo puedo enseñar pero bueno os lo explico es el típico vestido que es como un jersey es largo llega casi por los tobillos y bueno es súper cómodo queda súper bien en invierno y luego este que es de Zara este es más pegadito se pega así a la cintura pero tiene un poquito de vuelo aquí abajo y yo me lo suelo poner con las típicas medias que tienen pelito por dentro yo las compré en un bazar pero creo que también las venden en Primark y en más sitios y es muy calentita muy cómoda y estos colores igual es súper bonito el que os digo de jersey es de este mismo color también y nada esto sería todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón y si habéis cogido alguna idea pues os lo podéis pedir ahora para navidades y bueno que eso yo creo que todo el mundo debería tener algo así en su armario son las típicas cosas que te puedes poner cualquier día en invierno y nada quería enseñar así como cosas básicas que puedes combinar con cualquier cosa para que no sea muy difícil hacer tus selfies para tu día a día en la universidad por ejemplo así que bueno hasta el próximo vídeo adiós